Este himno se titula Oh Bondad Tan Infinita y es el número 293 en el himnario Celebremos Su Gloria. Oh Bondad Tan Infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor, Dios es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmanito, como el insuntable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!